Sonia, y mata yo calla, haco carnaval más, más tú más, candelaria más, haco pis, haco pis, yo calla Champa y Narciso, así, así, vamos con estos carnavales Hey, 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 hey Hey, mamita, mamá, vamos a la cama Chay ti humos la aquí, ope na chis cama Chay ti humos la aquí, ope na chis cama Chay tan y waspaga, así chis ya wangí Chay tan y waspaga, así chis ya wangí Ya habo chocaré y matándingí Ya habo chocaré y matándingí Mentirosa Mi matándingí, chorita y guitarra Acripona Chay Chapa y sis Vamos a Este bailamita Tuna espalha y pichón 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 Chivas de aclaría y son son chimpas y que ¡Vale, chulitos! ¡Así, así! ¡Vamos hasta con la millonjaya! ¡Amane, huanquichó, guay, pasó a mi spa! ¡Amane, huanquichó, guay, pasó a mi spa! ¡Amane, huanquichón, guay, pasó a mi spa! ¡Amane, huanquichón, guay, pasó a mi spa! ¡Hobinkas ya es paga, guay, pasó a mi spa! ¡Hobinkas ya es paga, guay, pasó a mi spa! ¡Con la Qué, sile Hydra, pasó a mi spa! ¡X." ¡Uy para que me chulita! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!